Levanten sus manos y adornen al Señor. Cuando el mundo te inunda de fatalidad y te agobia la vida con su mucho paz y se llena tu alma de preocupación y se seca la fuente de tu corazón. Cuando quieras subir, ¿por qué no puedes más? Porque solo te sientes entre los demás y no hay más en tus ojos brillo y emoción y se cierra tu boca porque no hay canción. Puedes sentarte a tus pies y de sus manos beber la plenitud que tu alma necesita. Puedes sentarte a tus pies y cada día tener una nueva canción y nueva vida. Luz y dirección a tus pies está ir y recibe tu currícula a tus pies este verano luz y dirección a plenitud dzither Nunca se agotará, puede descansar en su presencia. Nunca se agotará, puede descansar en su presencia. Nunca se agotará, puede descansar en su presencia. Y se cierra tu boca porque no hay canción. Puedes sentarte a sus pies y de sus manos beber la plenitud que tu alma necesita. Puedes sentarte a sus pies y cada día tiene una nueva canción, nueva vida. Puedes sentarte a sus pies y cada día tiene una nueva canción. Nunca se agotará, puede descansar en su presencia. Puedes sentarte a sus pies y cada día tiene una nueva canción. Puedes sentarte a sus pies y cada día tiene una nueva canción. Puedes sentarte a sus pies y cada día tiene una nueva canción. Puedes sentarte a sus pies y cada día tiene una nueva canción. Puedes sentarte a sus pies y cada día tiene una nueva canción. Puedes sentarte a sus pies y cada día tiene una nueva canción. Puedes sentarte a sus pies y cada día tiene una nueva canción.